Señorita, con todo respeto, quería saber si necesitaba alguna cosa. ¿Cómo está atento, Camacho? ¿Se le ofrecía algo? ¿Me llamó, señorita? Sí, Ginito, quiero dos juguitos, please. Con mucho gusto. Permiso. Venga, 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 preste para acá. Oiga, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este bronceador no tiene filtro solar, entonces, pues, no es muy bueno. Bueno, y tráiganos uno que sirva ya. Rápido. Muy bien, así lo tienes que tratar a ver si aprende algún día. ¿Es que te hizo algo o qué? Sí, pero no importa. ¿Por qué? Porque cuando no está con alguien que le gusta, ese tipo de cosas dejan de importar, ¿sabes? Mira, mi bárbaro agujao, yo tengo que decirte algo. No me digas que tienes novia. Mira, para serte sincero, novio. Y se parece mucho a tu guardaespaldas. Es que ese tipo es divino. Mira, yo no tengo nada contra los gays, pero la verdad en este momento, pues, no me sirves mucho. Pero igual vamos a hacer el catálogo, ¿no? Ok, cuando tu mamá se entere que... Ah, a mi mamá eso no le importa, créeme. Y aparte no le va a decir nada, fresco. Eh, gracias. A muchos compañeros les pasa lo mismo, se equivocan conmigo. Pero yo simplemente no quiero que mi gatito se ponga rabioso, eso es todo. Claro. Bueno, yo prefiero evitar la tentación. ¿Qué? Sí, llámame, llámame apenas, apenas puedas, porfa. Ay, nos tenemos que volver a ver. Ok. Me encanta, chao. ¿Qué? ¿Le parece muy gracioso venir a través de esa clase de tipos aquí a la casa a chupeteárselos? Ay, no, terrible, pues. ¿Algún problema con eso? Ya, yo por lo menos tengo buen gusto, ¿ah? Y no me aprovecho las niñitas ingenuas como la bobita esta de Ruy, a duras penas a leer y a escribir la bobita esta, ¿eh? Con Rubia, que me favorece. Señorita, Álvaro. Me hace el favor y a mí me respeta. El hecho de que yo sea pobre no quiere decir que yo sea todo eso que usted me está diciendo, ¿me oyó? Me respeta, ¿sí? No sé por qué trata a la gente así, ¿ah? Mire, usted puede ser una niña de estratos seis, de abolengos, de muy buena familia, pero creo que a la clase la dejó en la casa. Hágame el favor y le pide disculpas a Rubio. Ay, está loco. Si cree que me va a rebajar a pedirle disculpas a la rubia, ¿ah? Ah, ¿no le va a pedir disculpas? Obvio que no. ¿Estás segura? Pero segurísima. Plica, Gavita, está tan malcriada que es. Venga, a ver, yo le enseño a respetar. ¡Ah, sí!